Hola, yo soy Lexine y ella es Sandia. Bienvenidos a un nuevo video. En este video te voy a mostrar algunos premios que he comprado para Sandia. Bueno, pues resulta que me he ido a comprar algunas cosas para Sandia y he traído algunos premios. Y quiero comentarles algunas cosas acerca de estos premios que he comprado para Sandia, ya que algunos me preguntan que qué les pueden dar de premios a sus hamsters y bueno, también voy a hablar de ese tema. Así que bueno, primero que nada los premios siempre se tienen que dar en forma de recompensa, no de diario, no siempre hay que estarles dando premios a los hamsters porque al final se acostumbran al sabor de esos premios y después no quieren comer otra cosa que no sea eso. Entonces sí es importante que cuando vayamos a premiar a nuestro hamster sea porque se haya portado bien, ya hayan pasado varios días después de que le dimos algo para premiar su conducta o simplemente estamos en el proceso de domesticación, pues también no hay que abusar porque ya sabemos que debemos dejar a los hamsters tranquilos dos semanas si son recién llegados a casa sin estarles dando tantos premios, ¿vale? Entonces también no hay que abusar porque después podemos hacer que el hamster aumente de peso. Así que bueno, algunos premios que yo le doy a Sandia son semillas de calabaza como este tipo. Entonces, son al natural, no contienen sales, no contienen chiles, no contienen nada, ni mucho menos están tostadas, simplemente son al natural. Y bueno, no están para nada caras, son muy muy económicas y yo de estas semillitas pues sí le doy a Sandia una o dos por semana, máximo tres, pero bueno, una o dos por semana sí le doy. Y bueno, yo les recomiendo que si ustedes no saben qué darles de premios a sus hamsters, les pueden dar semillas de calabaza que son aún mejor que las de girasol. Y bueno, también le he dado semillas de girasol, pero ya saben que las semillas de girasol sí se deben de dar en menor cantidad porque bueno, contienen más grasa y además no son tan nutritivas como las semillas de calabaza. Bueno, las semillas de jala... Bueno, también las semillas de calabaza aportan bastante proteína, vitaminas antioxidantes, vitaminas A y sobre todo fibra. Entonces por eso yo es que le doy más semillas de calabaza que semillas de girasol. También he visto que hay semillas de calabaza pero son más grandes, entonces si son más grandes pues hay que darle en menor cantidad. Estas no están, la verdad, tan grandes, todavía hay de muchos tamaños, así que bueno, ustedes ya depende de qué tipo de semillas de calabaza quieran comprar, todas son buenas, pero sí tienen que venir al natural y sin tostar. Y ahora vamos a pasar a un producto que la verdad es que he comprado en Petco. Y bueno, estas son unas croquetitas, unas galletitas para perros. Ya saben también que algunos premios pueden ser croquetas para perro o galletas para perro. Entonces, de este tipo voy a sacar algunas, una de cada una para mostrárselas. Vean, de este tipo de galletas son las que le encantan a Sandía. A Sandía le fascina este tipo de galletas y la verdad es que los ingredientes, pues bueno, están bastante bien. No trae carne de cerdo, no trae carnes rojas, entonces no trae ningún tipo de carne, solamente trae cereales, aceites vegetales, aceites naturales y minerales. Así que bueno, estos son los ingredientes que contienen estas galletitas. Y la verdad es que le van bastante bien, se entretienen, además de que van desgastando los dientes. Ya saben que los dientes de los hamsters, pues bueno, nunca paran de crecer, siempre están en constante crecimiento. Y los hamsters necesitan cosas duras para poder roer. Y así hacen ejercicio. Su mandíbula hace ejercicio y los dientes se les van desgastando. Así que bueno, estas galletitas les encantan. He visto que traen como una especie de, ¿cómo decirlo? De relleno. Esto de adentro es suave, ¿ok? No es tan tan duro, pero es como una especie de relleno. Lo que va por fuera sí está pues durito. Entonces estas galletas están muy muy bien para nuestro hamster. Y ya lo que hago para guardar las galletas que compro, pues bueno, utilizo un frasco o varios frascos para ir guardando los premios de mi hamster. Entonces lo que hago es que, si no ustedes no consiguen un frasco, este es de vidrio. Si ustedes no consiguen frascos de vidrio para ir guardando sus premios, lo que pueden hacer es en frasquitos de plástico o en algunos tuppers de plástico con tapa rosca, pues bueno, ahí los pueden ir guardando también. He visto unos organizadores también de plástico que si encuentro la imagen, les voy a dejar la imagen por aquí también para que guardan ahí sus premios. Y bueno, a mí me gusta guardarlos en un frasco de vidrio porque los mantiene frescos. Y además de que, pues bueno, tiene un cierre bastante bueno los frasquitos de vidrio. También otro tip que les puedo dar es que si ustedes tienen frascos como de café, mayonesas, mostazas, cosas así, laven muy muy bien ese tipo de frascos y después los laven con agua caliente para que queden muy muy limpios y se vaya sobre todo el olor. Y bueno, ahí pueden ir guardando sus croquetas, algunos premios que les tengan a sus hamsters. Y después lo que hago es que, en el momento que lo compro, le pongo una etiqueta con el día en que compré ese premio y pues bueno, hacer las cuentas después, pues para ver cuánto tiempo tienen y que no le vayan a hacer daño a nuestro hamster. Pero también si a ustedes se les dificulta conseguir algún frasco o algunos recipientes de plástico, pues bueno, los pueden dejar en la bolsita donde vienen. Hay algunas bolsitas que son de plástico, otras que son de papel, no pasa nada. Y con algún clip que ustedes tengan, pues bueno, los pueden sellar y ya, está bien. Para cuando vuelvan a darle un premio a su hamster, pues bueno, retiran el clip o los engrapan, retiran las grapas, nada más tengan cuidado. Y obviamente ya le pueden dar un premio a su hamster. Y por último, he comprado estos premios. Estos premios la verdad es que me han gustado por los ingredientes que traen. También hay de avena plátano, pero bueno, estos contienen arándano con avena. Y como ustedes pueden ver, son para hamsters, ardillas y herbos. Entonces, me ha gustado bastante. Y bueno, también por la parte de atrás, pues bueno, trae una tabla de alimentación diaria. Pues así, por la parte de atrás trae una tabla de alimentación diaria. Esta nos ayuda como a saber cuánto le podemos dar a nuestro hamster. Entonces, por ejemplo, a los hamsters les tenemos que dar de los cubitos, porque estos premios vienen en forma de cubitos. Entonces, tenemos que darle solamente medio cubito a nuestro hamster. Y si es silio, le podemos dar medio cubito. Si es un hamster enano, pues bueno, yo recomendaría partir ese medio cubito todavía a la mitad y darle solamente un pedacito. Así que bueno, también a los cuyos y las chinchillas se les da solamente de uno a dos cubitos, más no. Y a los conejos de dos a tres cubitos, más no. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué tal están. Recuerden también, y voy a volver a decirlo, porque es importante que los premios se dan en forma de recompensas para consentir a nuestras mascotas, para que prueben cosas diferentes cuando se porten bien, o simplemente queremos que coma algo diferente, algún snack, algún premio. Entonces, sí se da con mucha moderación, para evitar que nuestro hamster aumente de peso, y después padezca sobrepeso y al final obesidad. Entonces, no queremos que eso pase, así que es por eso que les digo que cada premio que ustedes le den a sus hamsters, sí tiene que ser con moderación. Vamos a abrir la caja. Vean. Trae bastantes, trae doce cubitos, entonces por eso decía que medio cubito, porque maneja por cubitos. Entonces, están bastante grandes, yo creo que para un hamster enano va a ser la mitad de la mitad del cubito, o sea, un cuarto del cubito. Pero bueno, vean, se ven bastante bien, vamos a ver a qué huelen. Esto es como repostería para nuestras mascotas, para los animales, y huelen bien, ¿eh? Huelen bastante bien, sí huele a los arándanos, y sobre todo siento que huele más a avena. Arándanos sí tiene un ligerito olor, pero siento que huele más a avena. Y se ven bastante bien, ¿ok? Están como duros, la verdad es que también funcionaría para desgastar los dientes de nuestro hamster. Así que bueno, vamos a darle a Sandía un trocito, a ver qué opina. ¡Gracias! 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 Y bueno, como ves a Sandía le han gustado mucho estos premios, espero que te haya gustado mucho este video. Si fue así, por favor, ya saben qué hacer, dejen una manita arriba. Y sobre todo, si ustedes quieren ver otro video hablando sobre qué premios le pueden dar ustedes a sus hamsters, decírmelo bajito en los comentarios para pues darme cuenta de que quieren ver una segunda parte de sobre qué premios le pueden dar a sus hamsters. Así que bueno, les dejo también de este lado algunos videos que pueden continuar viendo. Les recuerdo que yo soy Lizzyn y que nos vemos en el próximo video, ¿vale? ¡Chao! Sandy, diles adiós y que nos vemos en el próximo video.